Inno Gialuron es un serum con ácido hialurónico y extractos de flores marinas que ayuda a reducir las arrugas y a mejorar la piel desde adentro hacia afuera porque penetra realmente en la piel y activa la producción de colágeno lo que estiliza la piel y minimiza los signos de la edad este producto es conocido no solo en latinoamérica sino también en territorio europeo puesto que su fórmula fue fabricada en europa esta crema ha sido una revolución en todo el mundo es un producto efectivo y de gran calidad porque se pueden ver los resultados en un buen tiempo sin necesidad de recurrir a tratamientos costos o a intervenciones quirúrgicas para eliminar las líneas de expresión Inno Gialuron funciona de forma positiva en la piel en los primeros días de uso se comienza a notar la piel sumamente hidratada y suave después de las primeras semanas de uso las arrugas comienzan a disminuir y a hacerse cada vez menos notorias la piel termina con un proceso de renovación total en que comienza a lucir mucho más joven y radiante los ingredientes de la crema Inno Gialuron son la pieza fundamental de los efectos que produce la combinación de componentes realmente efectivos y seleccionados cuidadosamente para obtener resultados realmente notorios en la piel son la razón de su efectividad esta crema está compuesta de ácido hialurónico no reticulado es un componente fabuloso usado en la dermatología y en los tratamientos antiedad porque promueve la renovación celular y al mismo tiempo exfolia la piel para que todas las capas viejas de la piel se vayan cayendo y vaya saliendo piel nueva renovada y de mejor aspecto ácido fólico este ingrediente sirve como hidratante además es un condensador de la vitamina de 9 por lo que retiene todos los componentes buenos de la piel y aporta luminosidad al área donde se aplique extracto de flores marinas son un antioxidante poderoso para renovar las células de la piel y a la vez aceleran la producción de colágeno reduciendo y evitando la aparición de arrugas vitaminas y minerales aportan vitalidad y mejoran la elasticidad de la piel necesaria en pieles maduras este producto puede ser utilizado por todo tipo de piel incluso pieles sensibles no tiene efectos secundarios y puede ser aplicado en cualquier parte del cuerpo que lo requiera siempre había escuchado sobre los efectos del ácido hialurónico sobre la piel me animé a adquirir inofialurón y los resultados han sido espectaculares la piel del rostro está mucho más lisa suave hidratada las arrugas han ido desapareciendo totalmente recomendada para su rutina diaria de piel llevo dos meses usando este producto y no lo cambio por ningún otro ha tenido efectos en mi piel sumamente positivos siento un efecto de tensión en la piel cada vez que lo utilizo las líneas de expresión se van reduciendo poco a poco esta crema ha sido mi aliada para mejorar mi piel de rostro y cuello la utilizo diariamente y me mantiene la piel con un efecto de losanía 100% recomendada para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.